Ok, Joa, vamos a ver con la siguiente palabra. Aquí dice, Ana come miel. ¿Cómo dice, amor? Despacito. Ana come miel. Muy bien, le vamos a poner un pompón. Ana come miel. Miel. ¿Cuántos pompones tienes, Joa? ¿Los contamos? Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Cuántos círculos vas a pintar, amor? A ver, contamos, te ayudo. Uno, dos, aquí amor, dos, tres. Vas a pintar tres, ¿sale? Pinta los tres, Joa, por favor. Muy bien, Joa. Excelente trabajo.